En este video estaré jugando Super Mario Maker 2, pero cada vez que pierda saldrá un meme random o aleatorio. En todo caso, el día de hoy solamente les prometo memardos muy épicos, porque en este video no estoy solo y... Es que se estarán preguntando, ¿qué hace otra silla acá? ¿Y por qué Javier no está en su lugar? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Pues porque el día de hoy me acompaña nada más y nada menos que... Ojo, ustedes lo pidieron, lo hicieron realidad, está aquí conmigo... ¡Qué rollo! Acaba de pegar un golpazo, vas a recibir dinero, eso sí. Pues bueno, aquí está Sergi, el editor del canal. Por fin le pueden poner cara a que se siente estar aquí en el setup. Sergi, bienvenido. Excelente, me gusta. Está muy bonito el lugar y tengo frío. Gracias. El chiste es que hoy te vengo a retar porque vamos a jugar Mario Maker, como a mí me gusta, pero con memardos locos. Y ojo que tú vas a encargarte de los memes y la gente aquí te ha estado pidiendo bastante, te ha solicitado estar en el canal y por fin se lo cumplimos. Así que nada, diles gracias a ellos porque aquí estamos haciendo historias. Entonces, ¿estás listo Sergi para comenzar con la acción? Para esto nos acompaña por acá el chat de Facebook. Recuerden que todo esto es en vivo y en directo desde acá, así que link en la descripción si quieres ver el video antes que nadie y no perderte de los directos epicardos. Ahora sí, gente de Facebook, salúen a la gente de YouTube. Gente de YouTube, salúen a la gente de Facebook. Ahora sí, comencemos con esta vaina loca. Y ahora sí, gente, comenzamos. ¿Estás listo, Sergi, con esto? Que se arme. Mira, aquí es sencillo. Yo te voy a decir nomás que tengas fe. Tienes que correr rápido hacia la derecha y pegar un salto así epicardo. No hagas que ese meme aparezca ya, por favor. Una, dos, tres, vamos. Presento a Jack, un gato con un maulido increíblemente grave y gracioso. Escucha. ¡No! Gente, Sergi se encarga de la magia. Yo creo que él, a propósito, lo he olvidado. Tengan este... Ahí pegué el brinco, en la... Ahí. ¡Fum! Ahí, ¿eh? Hace per... Ok. No, man. Ahí te voy. ¡San Pedro! ¡No! Perro del... Pero yo sí puedo. Brinca, 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 brinca. ¡YES! ¡Por fin, güey! Ok, vale, vale, vale. Vamos adentro. Dice, este auto no es el Alex Marine. ¡Ah, carajo! ¡Oh, Dios mío! Vale, gente, pues ahí está. Solamente hay un champiñón, güey. Sí, es mío. Consta que el Sergi se comió el champiñón y no yo. Ahí pones... ¡Ahí te voy más! Eso le pasa por no compartirme ese champiñón. Olvídenlo. Mejor que no me lo comparta. Vamos avanzando, gente. Entonces, aquí nomás es brincar a cámara. Ok. ¡Buevi, vamos! ¡Corre! ¡Oh! Esto está muy cañón, gente, de verdad. Es que... ¡Pitches, pitches, 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 ¡ah! ¡Oh, yeah! Ahí te río arriba, ¿eh? Cielos, qué macizo. ¡Oh! Bien, ok, ok. Vale, ahora... ¡Ah! Gente, ahora sí, estamos en otro nivel porque el otro era imposible. Espero que este no sea tan difícil. Ah, pues sí, ya se haga nada. ¡Adiós, las vidas! Vamos a irnos juntos. Ahora, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! No conseguía sacarle una buena foto a mi papá. Entonces decidí hacerle una panorámica. ¡Te salvo, te salvo, te salvo! ¡Tú llegas, tú llegas, tú llegas! ¡Toma! 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 Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, mi papá. ¡Arra, arra, arra! Bien, 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 bien. ¡Andale, eso, andale! ¡Oh! ¡Toma! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasaría si el ser humano desbloqueara el 100% de su poder? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues esto! ¡Presten atención! ¡Sigan viendo! ¡Aaah! 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 ¡Chocé la moto! Pero gracias a Cristo reí, no me pasó nada. Te picas con un nivel y no lo faltas, ¿eh? Sí, 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 como que el orgullo te pega. ¡Ándale! ¡Eso, eso, eso! ¡Aaah! 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 Este va a ser un especial memes epic. ¡Aaah! ¡No manches! ¡Mamá huevo! ¡Pero yo sí! ¡Aaah! ¡Yo sí, yo, papá! ¡Yo sí, yo, papá! ¡Yo sí, yo, sí! ¡Yo sí, yo, sí! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Accidentalmente invoqué a un limón! ¡Chin madre! ¡Otra vez! Tengo que salvar este día, gente. ¡Aaah! Esto va por ustedes. ¡Por el bicho! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! 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 Gente, pues después de este speedrun venimos empoderados para ir por más. Vamos a darle serio, ahora sí. Tenemos que rifárnosla, ¿eh? Corriendo, corriendo, corriendo. ¿Qué pasó? Nada que... ¡Chamoy! Ok, vete, agáchate. Te ofrecí mi amistad y me mostraste la tula. Listo. Corre, corre, corre. Dios, ok, corre, corre, corre. Eso, 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 corre. Parece speedrun, pero creo que... ¡Ay, corre! ¡Aaah! Ok, dale, dale, dale. Dale, para arriba. Ok. El primero que llegue a ganar. El primero que llegue a ganar. A reposar, a reposar. Dale, 1, 2, 3, bien. Eso, eso. ¡Burrumba! ¡Adiós! ¡Amo, amo, 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 amo! Dale, dale, dale. ¡Cai! Dile que yo soy el que te quiere. No, ya, Mario, gente. ¡Chamoy! Mario Clásico, 20 segundos. Ojo con eso, Sergio, así que preparados. 20 segundos, Simón, lo entendí. Corriendo. Vámonos. Fácil, fácil. Es tu técnica especial, ¿no es así? Usa, toma tu fuerza. ¿Y por qué mejor no me chupas la po... Sí, 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 sí. 1, 2, 3, dale. Ya, 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 ya. ¡No! ¿Sabes quién es mi esposa? Escucha este mensaje. Ya se volvió loca. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. ¡Sí! Y no querrás oír el resto. Ahí está, gente. Ahora sí, listos con este nivel que lo ganamos también. Fierro, pariente. ¡Uy, esa canción me gusta! ¡Oh, ya veo, ya veo! ¡Curre, corre! ¡Curre, amigo, corre! Ok, oh my God, oh my God. ¡Curre, amigo! ¡Oh, corre! Ok, salí. Yo llevo contigo, yo llevo contigo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, güey! ¡Me atrapa, me atrapa! ¡Corre! ¡No! ¡No! Solo se cayó esta cajita. ¿Qué habrá adentro? ¡Ay, na! ¿Qué? Es una caja de... ¡Ay, na! ¡Una caja de... ¡Ay, na! ¡Eso es ridículo! No puedes poner... ¡Ay, na! En una caja. A ver, a ver, a ver. Yo creo que... ¡Adiós, Javi, te quiero! ¡Ay, bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, ale, 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 ale! ¡Terribuca, terribuca! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Te ganó! Llegué, llegué, llegué. ¡Come on! Ok. Agárrate, agárrate. El talón de Quiles, vámonos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my... ¡Oh, my...! ¿Qué pasó? ¡Demonio, genio! ¡Eres realmente un genio! Pero hay que ir juntos, hay que ir juntos. Para que no... Vale, vamos, vamos, bien. ¡Oh, oh, oh! Ok, tú solo, tú solo. ¡Sola, sola, sola! ¡Aquí estoy! Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. ¡Vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí está! ¡Y... ¡No! ¡Ah! ¡Me caí! Pero triunfamos, triunfamos una vez más. ¡Y lo han visto! ¡Let's go! Buenas noches. ¿Espirron? ¡Ale, agarré! ¡Espirron, espirron! Vale, vale, vale. Sí se puede, sí se puede. ¡Me encanta! ¡Oh, my God! Ok, dale. Vamos abajo, vamos abajo. ¡Ale, dale, dale! Se ve interesante esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ese es lo que sé de cada quien. ¿Corre? ¡Ah! Dios. ¡Tarriboca, terriboca! ¡Uy! ¡Vete, vete, vete! ¡Corre! ¡Uy! ¡Cielos, cielos, cielos, cielos! Dios mío. Ok, estoy nervioso, estoy nervioso. ¡Oh, my God! 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 ¡Uh, uh, uh! ¿Qué pasa, Karin? Ok, vamos. ¡Toma! Ok. Corre, corre. Mira, pícale rápido a la... ¡No! Ok. ¿Vas? ¿Eso? Bueno, aquí. Buenísimo. Juntos, juntos, juntos. Buenardo, 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 buenardo. Yo te espero aquí. A ver, cállate ahí, cállate ahí. Ándale, buena. Ahora sí, juntos aquí. Aguanta, no bajes. ¡A ver, dale, dale! Buena. Ok. Vamos, 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 vamos. ¡A su madre! Me encanta el chive. ¿Aquí tenemos que correr juntos? Una, dos y... ¡Corre, corre, corre! ¡Una, dos, tregamos! Bien. ¡What! Man, you're going to have to run, bro. ¿Qué? Come on, come on. This way. Come on. Back up, man. ¡Bad...! Lo mío, ok. Eso, 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 eso. Pero mira, salió... ¡No! Ok, vale. Lo que tenemos que hacer aquí es brincar en el azul. Esperar a que... Tres, dos, uno, vamos. ¡Bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, amigo! ¡Cómo! La canción de la victoria. Lo hemos conseguido, gente. Lo hemos conseguido. Qué pro. Qué pro, qué pro, qué pro, qué pro. Épico, épico, épico. Y bueno, gente, con esto concluimos este videazo de memes. Espero que les haya gustado la aparición del buen Sergi. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo te sentiste en este primer video juntos? Ah, bien peor, la neta. Ojalá vuelvan a invitarme. Se viene, ¿eh? Ojo, si este video llega... Ah, ¿cuánto te gusta de likes? Ah, 20.000, 20.000. ¿20.000 likes? Quiero, 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 quiero que mis apariciones sean poderosas. Ok. No quiero... Si este video les gustó, gente, y si el video llega a 20.000 likes, que Sergi se aviente en la parte 2 con nosotros. ¿Qué opinan? Sí. ¿Va? Así que bueno. Y si llegamos a 30K, jugamos al Super Mario Wonder juntos. Así, así de golpe. Se viene, se viene. El Super Mario Wonder. Dale, dale. Y 40K. Y jugamos al Smash. Al Mario RPG. Al Mario RPG. De todo, amigo. Pero bueno, gente, ya lo escucharon. Esa es la meta de likes. Tienen que hacer lo posible para que esto se repita, porque ha sido el mejor video que hemos grabado juntos, porque ha sido el único. No, pero aparte de eso, fue muy legendario, la verdad. Estuvo bien, pero ya me piñaron. Estuvo muy, muy perro. Pero bueno, nos vemos en un próximo video, gente. Se cuidan. Suscríbanse, porque siguen en más videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Voy! Ya me la sé, ya me la sé. Ya se la sabe. Ya se la sabe.